Se dio la partida en la cuarta válida para el juego de 5 y 6, sale con retraso y Fortunato, bastante lejos quedó en el último, por el centro Virilo, la pelea Super Sack por la parte de afuera y por dentro, Turbo Park, los tres por el primer lugar, en el cuarto, Ralucho Dovaño, en el quinto River King, en el sexto Pura Brisa, el séptimo está tratando de avanzar el caballo El Gorrión, posteriormente se viene moviendo Jesus Train, luego corre el caballo El Adornado con Javier Ciño, el Fortunato se ha recuperado algo, y Jesús Bet quedó en el último lugar, es Virilo el que domina a Turbo Park, que corre en el segundo, Super Sack, está corriendo en el tercero, en el cuarto Pura Brisa, en el quinto Ralucho Dovaño, en el sexto Jesús Train, posteriormente El Gorrión, más atrás corre River King, el Fortunato se viene mejorando bastante, está quedando Javier Ciño en el penúltimo El Adornado y el último es para el uno, el caballo Jesús Bet, domina Virilo, Virilo con Turbo Park que ataca por la parte interior, Turbo Park contra el caballo Virilo y también por la parte de afuera, Jesús Train que tiene muy buen avance, el caballo Jesús Train, también el caballo Turbo Park por la parte interior, en el cuarto lugar, está quedándose ahora el caballo Pura Brisa, dominando la carrera por la parte interior, Turbo Park viene a dominar la prueba, Jesús Train queda en el segundo, Virilo viene para el tercero, el Fortunato se viene recuperando, estuvo muy mala partida, corre en el cuarto, luego está tratando de avanzar el caballo Super Sack, Turbo Park por dentro, Jesús Train por fuera, en lucha por el primer lugar, Turbo Park por la parte interior, Jesús Train por la parte exterior, entran a la recta de Tracta B, la emoción de ganar, Jesús Train por fuera, Turbo Park por dentro, corre en el segundo, Super Sack trata de avanzar ahora por dentro, y el caballo el Fortunato quedó en el cuarto por la parte exterior, domina ahora Jesús Train, Jesús Train en el cuarto, domina la competencia cuarta válida para el cinco y seis, les está ganando la carrera el caballo Jesús Train con Turbo Park, pero el segundo, se aproximan a la meta y ganó Jesús Train, segundo Turbo Park, tercero el Fortunato, cuarto Super Sack, quinto Javier Ciño, luego el Adornado, el Gorrión, Relucho Topaño, el ejemplar River King, Jesús Bet, el caballo Pirilo, y Pura Brisa en el último lugar.